Muy entusiasmada, caminamos todos los días un barrio distinto, recibimos propuestas de los vecinos, pero sobre todo recibimos el deseo de que podamos continuar. Nuestra intención es trabajar fuertemente para continuar con la gestión que está llevando a cabo el Intendente hoy y creo que tenemos un equipo capacitado para hacerlo. Creo o no, estoy segura de que tenemos un equipo capacitado para hacerlo. Así es que con el entusiasmo y la alegría de pertenecer a un equipo tan pujante que ayuda a que esto sea así. Usted dice la alegría justamente de los vecinos, pero en cuanto a su proyecto, digamos personal, si bien es la continuidad, ¿qué es lo que le está faltando al departamento? ¿Qué hay que continuar a reforzar? Faltan algunas cosas, es un departamento muy grande que lo recibimos absolutamente desbastado, lo hemos dicho en varias oportunidades, ni siquiera tenía una plaza principal. Hoy Rivadavia tiene su parque, más de 170 plazas, 70% de luminarias LED. Entonces hay muchas otras cosas que hay que continuar, por ejemplo el tema de pavimentación. Rivadavia necesita un trabajo de pavimentación complejo y creemos que es una de las cosas principales de las que falta y vamos a tener que ocuparnos. Por supuesto que se empezó a trabajar en eso, pero bueno, es grande el departamento y se han entregado barrios nuevos, hay que seguir trabajando, siempre van a faltar cosas por hacer. La contienda electoral y este sistema justamente, el CIPAD, seguramente la va a enfrentar a compañeros de trabajo también. ¿Cómo es eso, digamos, en esta puja? Raro, porque somos eso, ¿no? Un equipo muy unido y bueno, y este sistema electoral nos llevó a eso. Pero siempre nos hemos manejado con mucho respeto y además, en este caso, con mucho cariño, ¿no? Así es que creo que va a ser muy tranquilo, todos tenemos la intención de continuar con la gestión de Fabián. Cada uno aportará su manera de ver las cosas o de hacerlas, pero bueno, somos compañeros de trabajo, somos un equipo y trabajamos desde ese lugar. Gracias. Gracias.